Este es tu canal Superplan Rico Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Esperando tu amor, esperando que No te deje mirar hacia atrás Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Esperando tu amor, esperando que Me trataré, olvidaré, olvidaré Este es tu canal Superplan Rico Porque mi amor, porque te marchaste Porque mi amor, porque no has podido olvidarme Porque mi amor, porque te marchaste Porque mi amor, porque no has podido olvidarme Vive la vida, vive la vida Oye, Carlos Sordini Con Superclam Rico Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Esperando tu amor, esperando que Yo te deje mirar hacia atrás Búscame si te encuentras sola Llámame si me necesitas Ya se ha llorado de mí Si quieres conmigo Me trataré de olvidar el ayer junto a ti Con Superclam Rico ¿Por qué mi amor? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarle? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no has podido olvidarle? Este es tu canal Superclam Rico